Una hermosa mañana de primavera, un joven contemplaba desde un puente con aire afligido El paso de unos pescadores de caña que regresaban del río con los cestos colmados de pescado ¿Cuántos peces lleva? le preguntó a uno Cuarenta y ocho, le contestó el pescador Oh, si fuesen míos sería yo feliz, exclamó el muchacho Porque podría venderlos para obtener comida Un viejo pescador que aún se hallaba pescando oyó las palabras del joven y le dijo Bueno, yo te daré otros tantos y tan buenos si tú quieres hacerme un pequeño favor ¿Cuál? contestó el muchacho Tan solo te pido que sostengas la caña dentro del agua Mientras voy a hacer un recado que me llevará un buen tiempo Aceptó gustoso el joven y se instaló en un lugar del viejo Al poco rato comenzó a impacientarse calculando que el pescador tardaba más de lo necesario Pero de pronto se puso de buen humor al ver que los peces picaban Y cuando el pescador volvió ya había sacado muchos más de lo calculado Lo miró el viejo socorronamente y viendo que en el cesto había tantos pescados como el muchacho había codiciado Se los dio y le dijo Bueno, bueno, cumplo mi promesa, aquí los tienes Y se los entregó Moraleja Cuando veas a otro adquirir con su esfuerzo lo que tú necesitas No malgastes el tiempo en vanos deseos ni en inútiles lamentaciones Echa al aire el anzuelo y consigue los peces con tus propias manos Y termina aquí este cuento Uno nuevo llegará cada sábado para disfrutar Dime si te gustó ¿Qué quieres que agreguemos? Suscríbete a nuestro canal Comparte Y no te olvides de tocar la campanita Para que vengan otros más